El presidente Alberto Fabra ha recibido al presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en el Palau de la Generalitat. El motivo de este encuentro ha sido marcar las directrices en la defensa de los intereses comunes de las dos comunidades, como son el agua, el acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos y el corredor mediterráneo. El jefe del Consejo ha afirmado que trabajará conjuntamente con la región de Murcia por una política hídrica solidaria. Somos conscientes y lo ha defendido siempre tanto la región de Murcia como la comunidad valenciana, la necesidad de que el agua vaya desde donde sobra a donde falta. Eso es una obligación que tenemos como ciudadanos, el ser solidarios. Y desde luego vamos a seguir reivindicando el que esa escasez de agua que tenemos en nuestras comunidades pueda ser suplida por una política coherente a nivel nacional, hídrica, como está planteando el Ministerio y que desde luego nos va a tener trabajando conjuntamente con él para poder resolver esa escasez hídrica estructural que tienen nuestros territorios. Los dos presidentes autonómicos han valorado positivamente la actitud del Gobierno central respecto al trabajo en materia de agua. El presidente Fabra ha asegurado que trabajará para luchar por el sector agrícola defendiendo sus intereses en Europa ante el agravio que supone el acuerdo con Marruecos para el campo valenciano.